Bueno, profe, ¿qué le deja de experiencia a este partido aquí en Misiones pensando en lo que va a ser la Intermedia? Sí, fue nuestro primer partido de preparación para lo que se viene, un torneo difícil en la segunda edición de allá en nuestro pool en Paraguay. Sí, la verdad que es un lindo entrenamiento, nos vamos conformes, sobre todas las cosas nos hay lesionados y nos vamos tranquilos en ese sentido. ¿Y en lo futbolístico, qué se rescata hoy? Sí, más que nada se va soltando, sabemos que en estos partidos cuenta mucho la actitud, de repente los movimientos también nos dejan bastante conformes. Por ahí todavía hay cosas que pulir, es normal, estamos saliendo de un trabajo fuerte de pretemporada, pero de aquí a lo que se viene, creo que vamos a ir afinando todo esto para llegar en las últimas condiciones a la primera fecha. ¿Y qué es lo que está faltando para la Intermedia, teniendo en cuenta que es un torneo difícil, más en el último año donde se viene sabiendo que Paraguay son un poco los ascensos que se están teniendo? Sí, lo que tenemos que mejorar mucho es la fluidez del juego, tenemos que ser un poco más fluidos, darle un poco más intensidad a nuestro juego, entonces yo creo que eso vamos a ir soltándonos un poquito y vamos a ir mejorando en eso. Gracias por ver el video.